Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y es un enorme gusto darles la bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Semana a semana conversamos aquí con especialistas de Latinoamérica que indagan en el mayor desafío de nuestro tiempo, la crisis del clima. Este fenómeno es evidente a simple vista, se nota en la subida del nivel del mar y se siente con las olas de calor cada vez más probables. Sin embargo, esas no son las únicas alertas a las que debemos estar atentos. Los científicos se han percatado también de los múltiples efectos del cambio climático en los organismos. Hoy veremos el caso concreto de la vida marina y de un depredador carismático con aletas y bigote, habitante del Golfo de California en México. Nuestro guía será Fernando Elorriaga, profesor del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a conocerlo luego de un breve recorrido por la actualidad climática alrededor del planeta. La contaminación atmosférica contribuye al cambio climático de diversas formas. De manera directa, absorbe y refleja la radiación solar que recibe la Tierra. E indirectamente puede alterar los ciclos de lluvias. De acuerdo con una investigación publicada en 2022 en Science Advances, los aerosoles contaminantes son partículas líquidas o sólidas suspendidas en el aire capaces de influir en la formación de nubes. Provienen de distintas fuentes, como incendios forestales o la quema de combustibles fósiles, y son acarreados por el viento. Con un avión laboratorio, los autores sobrevolaron Manaos, en el corazón de la Amazonía brasileña, y descubrieron cómo se mueven los aerosoles de la ciudad a la selva. Esta dinámica podría desencadenar dos escenarios extremos en el mayor bosque tropical del mundo. Por un lado, está el riesgo de que se presenten días de escasa o nula precipitación. Por el otro lado, hay probabilidades de tormentas más intensas. Los desprendimientos de material en las montañas son uno de los impactos del cambio climático inadvertidos por la mayoría de la población, pero personas como William Gadd lo están viviendo en carne propia. El destacado alpinista canadiense pasa unos 200 días al año explorando glaciares, donde ahora se enfrenta a nuevos peligros. Ahí habito y trabajo, es como si mi oficina se estuviera cayendo a pedazos, le dijo recientemente a Radio Canadá. Los científicos han hallado una explicación a las observaciones de Gadd. En las partes elevadas del planeta, el hielo mantiene unida a la roca, y lo que hacen las temperaturas crecientes es derretir esta suerte de pegamento, provocando que las montañas se desmoronen. En consecuencia, las laderas y los cauces de ríos están sufriendo alteraciones dramáticas que no se habían visto en más de 11.000 años, prácticamente desde que los mamuts lanudos vagaban por la Tierra, según investigadores de la Simon Fraser University. El transporte aéreo es responsable del 4% del calentamiento global. Esta industria utiliza un combustible que no solo aporta dióxido de carbono a la atmósfera, sino también otros gases de efecto invernadero, entre los que se encuentran óxidos de nitrógeno, vapor de agua y hollín. Para ayudar a contrarrestar dicho problema, la NASA y la empresa Boeing formaron una alianza en la que construirán y probarán a gran escala un prototipo de avión comercial bajo en emisiones. A través de un comunicado de prensa, la Agencia Espacial informó a mediados de enero que esperan concluir el proyecto antes de que termine esta década. Si lo logran, en 2030 podría empezar a circular una nueva generación de aviones más amigables con el ambiente. Se trata de una buena noticia. Sin embargo, científicos climáticos han advertido que reducir el impacto de la aviación en el clima requiere de un portafolio de soluciones donde la más efectiva es que los humanos volemos menos. Desde que existimos como especie, los seres humanos hemos prestado atención al estado del tiempo y al clima. Nuestros antepasados notaron, por ejemplo, que la dirección de los vientos atraía humedad o sequía, lo cual les permitió hacer algunas predicciones. Gracias a este aprendizaje, pudimos idear casas que nos protegieran de las inclemencias. Descubrimos la mejor temporada para cultivar alimentos y encontramos el momento propicio para las actividades recreativas. En resumen, el conocimiento meteorológico y climático mejoró nuestra calidad de vida. Actualmente, hay científicos dedicados a ambas disciplinas. Entre ellos existe el consenso de que el cambio climático, del que tanto se habla, es real y su causa son las actividades humanas, en concreto la quema de combustibles fósiles. Pero, ¿cómo fue que llegaron a esa conclusión? La respuesta es, midiendo distintas variables en el aire, el mar y tierra firme. En el Polo Sur, científicos han hecho agujeros de hasta 3.200 metros de profundidad para cuantificar los gases atrapados en burbujas con una edad de millones de años. Así se han percatado de que el dióxido de carbono o CO2, el gas de efecto invernadero que más emitimos, ha aumentado sin precedentes desde la revolución industrial. El agua que rodea a dichas burbujas también ha sido analizada. Y hay etapas en la historia de la Tierra donde se observa una alta concentración de deuterio, un isótopo o variedad de hidrógeno. Los climatólogos saben que tal mezcla, denominada agua pesada, solo es posible a altas temperaturas. Por lo tanto, la presencia de deuterio en el líquido indica que hacía calor. Lo curioso es que las burbujas ricas en CO2 coinciden en la perfección con el agua pesada y de ahí se desprende la relación causa-efecto entre dióxido de carbono y calentamiento global. Además de estas lecturas indirectas, hoy contamos con termómetros, pluviómetros y otros aparatos que llevan registros en tiempo real. Redes automatizadas de instrumentos científicos monitorean el entorno las 24 horas, los 365 días del año en todo el mundo. Son herramientas que van desde dispositivos físicos simples hasta medidores que se conectan a los satélites. Pero hay una herramienta climática más que a menudo olvidamos. Se trata de los seres vivos. Al perdurar milenios, organismos como los corales y los árboles guardan pistas del medio en el que se han desarrollado. Cada año aumentan de tamaño y la evidencia es un nuevo anillo de crecimiento. En el caso de los árboles, cuando el anillo es robusto, significa que hubo recursos que lo hicieron crecer. Y cuando el anillo aparece delgado, quiere decir que aspectos como el agua escasearon, posiblemente debido a una sequía. Estos ejemplos no son los únicos. Las primeras personas aprendieron a reconocer el comportamiento de insectos, aves y mamíferos en respuesta al clima cambiante. Es hora de voltear a verlos de nuevo. Ocupan el 70% de la superficie de la Tierra. En ellos se produce al menos la mitad del oxígeno que respiramos. Albergan la mayor parte de la biodiversidad mundial y ahora son una suerte de termómetro del cambio climático. Hablamos, por supuesto, de los océanos. Nosotros trabajamos especialmente en lo que es la región del Golfo de California. También un poco acerca de lo que es el Pacífico, el Pacífico mexicano. También abordamos esas áreas. Y constantemente, o en años recientes, ha obtenido evidencia científica sólida acerca de lo que es el fenómeno, el fenómeno de cambio climático. Esto teniendo que ver con el calentamiento de los océanos, con el calentamiento atmosférico en general. Y diferentes tags o diferentes grupos de especies nos han dado evidencia acerca de estos cambios. Cómo los ecosistemas están cambiando. Cada vez se descubren cosas nuevas. Cada vez se descubren patrones anómalos que tienen que ver con la biología. Con la biología de estas especies. Por ejemplo, en algunas regiones, el cambio climático está generando una redistribución de los nutrientes que son la base de las redes alimentarias. En productividad primaria y esto acarrea cambios en la comunidad que normalmente analizamos. O bien, el mismo calentamiento de las playas provoca cambios en la distribución de ciertos animales. Normalmente pensamos en el polo norte, en el Ártico, en la Antártica, pensamos en los osos polares, pensamos en el derretimiento de los polos. Y efectivamente es algo que está sucediendo, es algo que se está midiendo constantemente la reducción de las placas de hielo. Pero no yéndonos tan lejos, no yéndonos tan a estas áreas tan remotas, yéndonos a lugares de México que tenemos muy cerca de nosotros, también podemos ser testigos de estos cambios en el ecosistema, que lo único que da como resultado es que veamos cosas que nunca antes habíamos visto y que las estamos documentando científicamente. Continuar con la tendencia actual de calentamiento es un boleto hacia perder una quinta parte de las pesquerías de las que dependen miles de millones de personas. Bueno, en diferentes estudios han descrito cómo la comunidad de peces ha cambiado las biomasas. Las biomasas de peces se han reducido a especies como la sardina, por ejemplo, cambios en el Golfo de California en su biomasa. También otras especies muy importantes como los calamares dentro del Golfo de California, que estos, al igual que las sardinas, son muy importantes dentro de las redes tróficas. El resultado es una reacción en cadena que impacta en los organismos microscópicos como el plácton, hasta llegar a los depredadores como los que describe Fernando Elordiaga. De lobos marinos de California, dentro del Golfo de California, como el incremento de la temperatura, década tras década, pues ha provocado cambios en su alimentación y esto ha provocado declives en las colonias, porque al parecer los animales están teniendo que ajustarse en términos alimentarios para poder explotar los recursos que actualmente, con los que actualmente cuenta el Golfo de California, que no son exactamente los mismos que había hace 25, 30, 50 años. Estos animales pertenecen a un conjunto de mamíferos marinos llamados pinípedos. Los pinípedos son normalmente a los que nos referimos como lobos marinos, focas, morsas. En el caso de todo el mundo, a nivel mundial, tenemos una diversidad importante de pinípedos. Estamos hablando de unas 34 especies de pinípedos. Todos obtienen su alimento en el mar, pero dependen del medio terrestre para reproducirse y descansar. Y en nuestro país contamos con cuatro, con cuatro de ellas. Contamos con dos lobos, un lobo marino, un lobo fino y también tenemos dos especies de foca. Una foca elefante o elefante marino y una foca común. Estos se llegan a distribuir especialmente del lado del Pacífico Mexicano, las cuatro especies, a la altura de la península de Baja California. Mientras que en el Golfo de California tenemos al lobo marino. El lobo marino de California distribuido a lo largo de todo el mar de Cortés, de todo el Golfo de California. En el pasado, el Golfo de México y el Mar Caribe contaban con otro pinípedo, la denominada foca monje. Esta especie se extinguió en 1952 debido a su explotación comercial. Una historia que no debería repetirse. De estas especies es que en todos los casos están asociadas a áreas naturales protegidas. Estas son áreas que están coordinadas o están manejadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM. En todos los casos contamos con estas llamadas ANPs, áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera, parques nacionales. Y en todos los casos, para lo que es el Golfo de California y lo que son las islas del Pacífico, de la península de Baja California, son islas y en ocasiones que también están acompañadas de lo que es un área marina que también está protegida, dependiendo del caso. Y aquí es donde se llegan a presentar estas colonias o estas poblaciones de pinípedos. Entonces, en todos los casos, estas especies representan lo que llamamos especies bandera. Los pinípedos pueden llegar a vivir hasta 20 años, y esto los hace excelentes biomonitores. Los cambios en sus poblaciones reflejan la disponibilidad regional y temporal de sus presas, que son afectadas por variaciones climáticas. En México, los pinípedos han jugado un papel indispensable para la conservación de los mares, pues se les reconoce como especies bandera y paraguas. Porque en muchos casos son símbolos de protección, son estandartes asociados a la conservación de estas áreas naturales protegidas, como la Reserva de la Biósfera, Isla Guadalupe, o lo que es el Parque Nacional, Zona Marina del Archipiélago Espíritu Santo, aquí en Bahía de la Paz. Y al final estas especies, como estos mamíferos marinos u otros, como pueden ser los cifios de cubier, estos cetáceos, o en el caso de otros no mamíferos, como el tiburón blanco, son especies que sí aportan una esencia de conservación muy importante a estas áreas, y de esta forma es posible proteger su ecosistema. Y justamente por eso nos referimos a ellas también como especies paraguas, porque al proteger a estas especies, o argumentar alrededor de estas para proteger una cierta área, también es posible proteger otras especies que ahí se encuentran, que quizás normalmente por sí solas no hubieran ofrecido un argumento o un peso, un peso tan importante. No obstante, estos esfuerzos se tambalean frente a amenazas como la pesca incidental, la introducción de especies invasoras y, por supuesto, el cambio climático. Al final, independientemente de las fronteras, o lo que nosotros llamamos países, nos está afectando, nos está afectando a nivel mundial. Y en el caso de los pinípedos, los lobos marinos y las focas, podemos evidenciar esto de manera sólida, porque en casos como, por ejemplo, el lobo marino de California o el elefante marino del norte, nosotros en México contamos con su margen de distribución más sureño. Estas especies se distribuyen especialmente en costas de California, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, hacia lo que es el Pacífico Mexicano y también dentro del Golfo de California, presentamos o observamos lo que es la última parte o la última porción de distribución de estas especies, digamos que es el margen. Entonces, cuando suceden estos cambios o suceden estos efectos anómanos que pueden afectar negativamente a las poblaciones, lo observamos muy bien en esta última porción porque es lo último que podemos observar de ellos. Son grupos que en los últimos 30 años han decaído en número mientras la temperatura se eleva. Y esto es asociado a cambios en la biomasa de peces que hay en el Golfo de California. Mucho está asociado con el declive de algunos pelágicos menores, como la sardina, una especie que es muy importante para el lobo marino. Entonces, al haber estos cambios en el ecosistema, ¿qué es lo que sucede? Que estos animales tienen que incrementar su esfuerzo por conseguir alimento. También hay un estrés justamente por falta de alimento para el caso de las hembras, para sostener lo que es la gestación, el embarazo, cuando están esperando un cachorro, o bien cuando ya tienen un pequeño cachorro y lo tienen que alimentar. Las hembras tienen que ir constantemente al mar, regresar y alimentar al cachorro. Entonces, todo este estrés, todos estos cambios en el ecosistema para mal, han provocado que las colonias poco a poco sean más pequeñas. Cada vez haya menos nacimientos de cachorros. En los últimos 25, 30 años, más o menos desde inicios de los 90, la población de lobos marinos en el Golfo ha decrementado un 65%. Entonces, no hablamos de un pequeño declive, hablamos de un efecto significativo sobre la población de lobos en el Golfo de California. A nivel mundial, el 2022 fue el año más caliente en los océanos del que se tiene registro, rompiendo un récord por cuarta vez consecutiva. Pero justamente hace rato comentaba como también la temperatura del aire, la temperatura atmosférica, esto que cada vez notamos en diferentes países o en nuestro mismo país. Tuvimos el mes más cálido, tuvimos el agosto más cálido en la historia, tuvimos el mes de junio más cálido en la historia. Estos efectos de calentamiento del aire que también estamos observando también afectan a estas especies de pinípedos. En el caso del elefante marino, este presenta una conducta de descansar en tierra por largos periodos, especialmente durante el invierno, cuando vienen a reproducirse, o en el verano, cuando vienen a mudar su pelaje. Entonces, ellos están descansando en las playas, pero estas playas al estar cada vez más calientes, lo que está sucediendo, y esto fue un estudio que hicimos a la par con CICESE, estamos observando que estas playas cada vez están observando en ellas menos animales, en donde cada vez al parecer se están yendo más hacia playas norteñas, a la altura de California y en Estados Unidos, que digamos que son más frescas, porque las playas aquí ya en México están demasiado calientes. El calentamiento observado ha sido de aproximadamente un grado Celsius por década. Podría parecer que no es demasiado, pero para estas especies que son altamente sensibles, sí que lo son. Entonces, podemos ver cómo estos efectos, tanto a nivel del mar como del aire, como tal, están afectando la alimentación o la distribución de estas especies. Y sus hogares se dirigen a una tropicalización con impactos nunca antes vistos. Que no es bueno en términos de la biomasa presente. A veces un ambiente tropical, por ejemplo, a nivel del Ecuador, puede presentar una gran diversidad de especies. Pero lo que tenemos normalmente en ambientes templados, subpolares o polares, es una gran biomasa, una gran cantidad de especies. Más que diversidad, una biomasa muy importante, aunque no sea tanto el número de especies involucradas. Y esto es justamente lo que está pasando en el Golfo de California. Algunas biomasas están tendiendo a crecer, los ecosistemas están cambiando. Y sí, justamente estas especies bandera que estamos hablando, que son símbolos de áreas naturales protegidas, que son especies conspicuas, que son llamadas también centinelas del ecosistema, porque son muy conspicuos, porque los vemos ahí, los podemos estudiar, podemos hacer conteos en las playas de estas diferentes especies, como por ejemplo lobos marinos. Pues cada vez estamos viendo que en estas áreas protegidas, por ejemplo, en el caso del lobo marino, en el Golfo de California, cada vez hay menos animales, cada vez hay menos críes. Los estamos viendo en tierra, constantemente estamos haciendo conteos a lo largo de los años y cada vez vemos que hay menos animales. ¿Qué alternativas existen para los pinípedos ante este escenario desalentador? Al final, el calentamiento global sí tiene un trasfondo humano importante, con esta quema de combustibles fósiles, con este mal uso de las energías, el que las energías limpias, en ocasiones, dependiendo del país, haya programas que las apoyen de manera importante, pero hay otros países que las denigran o que las infravaloran. Entonces esta es una conducta o esta es una postura que como humanidad tiene que cambiar. Urge que las naciones pongan fin a su dependencia de los combustibles fósiles y sigan fortaleciendo medidas de conservación. Y a lo mejor no es un efecto o algo que podamos hacer en el corto plazo o de aquí a mañana, pero sí es un efecto acumulativo, que de la misma manera que lo hicimos para mal durante décadas anteriores, lo podríamos hacer para bien en décadas posteriores. Otro tipo de granitos pequeñitos de arena es contribuir con lo que tenemos en México, seguir apoyando o apoyar en mayor medida las energías limpias, las áreas naturales protegidas. Al final, estas son zonas de amortiguamiento que han funcionado muy bien en México. En el Golfo de California, de manera particular en el Pacífico Mexicano, hay reservas de la biosfera, parques nacionales que han funcionado muy bien con los pocos recursos, los muchos o los pocos recursos que pueda llegar a tener la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Están haciendo su trabajo y ellos constantemente están viendo por el bien de estas especies, están modificando sus programas de manejo, por ejemplo. Distintos sectores pueden contribuir a esta misión, pero sin duda, un buen punto de partida es generar conocimiento para la toma de decisiones. De manera muy localizada, el esfuerzo que nosotros llevamos a cabo de investigación, siempre tratamos que tenga una utilidad de conservación. Nosotros, como grupos de trabajo en estas áreas naturales protegidas sobre estas especies de pinípedos, constantemente estamos en contacto con las autoridades ambientales, con la CONAM, para estar proporcionando todos nuestros hallazgos, todos nuestros resultados de proyectos, para que al final todo esto pueda servir como un argumento para ellos en el momento de tomar decisiones, de actualizar programas de manejo. No es lo mismo, o sea, no es posible tener un programa de manejo sólido si no sabemos cuántos animales hay, o dónde están distribuidos, o qué están haciendo exactamente, cuándo lo están haciendo a lo largo del año. Son todos estos eventos relacionados con la historia de vida de las especies que a ellos les sirven para poder tomar decisiones. Otra estrategia efectiva ha sido la colaboración entre científicos, autoridades y sociedad civil. Nosotros, afortunadamente, en lo que es Bahía de la Paz, en Baja California Sur, hemos mantenido muy buen contacto con asociaciones civiles, como Mares, como Museo de la Ballena, con autoridades como obviamente la CONAM, como ya mencioné antes, con la Profepa, justamente para construir redes de conservación. Esto fue Reporte Climático, mi nombre es Iván Carrillo y les agradezco el habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.